hola hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal tu canal nuestro canal de hacer dinero online regálame un like si te gusta el vídeo suscríbete activa la campanita para estar atentos a los nuevos vídeos que estaré subiendo ahora sí amigos empezamos hoy les traigo una vez más una página rusa para ganar rublo esta página la ha venido ya trabajando de hace varios días solamente estaba esperando llegar al límite mínimo de retiro y así comprobar que está pagando y ver que la página es segura le dejo un saludo a mi suscriptor josué reyes gracias por su comentario aquí abajito les dejo también el link de registro de la página para que se registre una vez que le dan clic lo enviará a esta página como pueden ver en la página monopolis piz aquí le damos clic derecho como siempre traducir al español vamos a ver rapido por aquí nos dice que la página tiene ya 27 días de funcionamiento también nos muestra aquí una promoción que tiene que al registrarte te regala una fábrica así amigos vamos aquí le dan entonces como siempre a formulario de registro le da clic y aquí salen los datos que van a ingresar para registrarse como siempre el alias correo repiten este contraseña repite contraseña y le dan registrar no olviden chequear su correo electrónico por si necesitan activar su cuenta una vez registrado vamos a ingresar le damos en ingreso de sesión ponemos el usuario que creaste la contraseña y le damos iniciar sesión esperemos a que cargue vamos a ver aquí y como pueden ver entramos a la página de monopolis piz aquí está la página principal lo principal o lo principal que debemos hacer siempre en las páginas rusas es configurar nuestra cartera para poder retirar yo todavía no la he registrado no la quise registrar por eso no para enseñarles cómo nos vamos aquí donde dice especifica los detalles de requisitos de pago le damos clic colocamos la cartera que van a manejar en este caso la página maneja abcash payers jandex y quips yo utilizo como siempre la cartera payers colocamos nuestra cartera payers y le damos guardar que guarda nos dice que el monedero se ha guardado con esto cerramos aquí vamos ahora a mostrarle los métodos de pago de esta página ella tiene la bonificación diaria aquí en el regalito que sale aquí color amarillo le damos clic para que cargue aquí va a salir van un panel de publicidad le vamos a dar clic al bares se abre una página la puede cerrar o dejar abierta mientras recoge la bonificación le dan en donde dice recoge una bonificación le damos clic y ahí dieron la bonificación actualizamos para realizar cerramos y aquí está la bonificación esta bonificación como siempre cada 24 horas otra manera de ganar es la de los surf vamos a los surf aquí abajito vamos clic como pueden ver es pantalla de de publicidades no son de ventanas activas así que pueden como siempre darle clic al a la publicidad y trabajar en otras páginas vamos a dar clic esperamos que cargue le va a salir contador y esperamos a que cargue en los 20 segundos ya saben amigos no olviden suscribirse activar la campanita para estar atentos los vídeos estaré subiendo todos los domingos la prueba de pago de las páginas que ya he subido para mantenerlos al tanto de las páginas que están pagando o no ahora sí una vez que el contador termina resolvemos en captcha y aquí arribita nos llegará el mensaje que su cuenta fue agregado 0.034 cerramos y volvemos a la otra de las maneras para ganar es la de las fábricas está aquí está aquí esta fábrica tiene es la que te dan al momento de registrar como pueden ver aquí está la fábrica la fábrica la primera fábrica está de nivel 1 aquí te da las especificaciones cuánto genera la fábrica este es un rendimiento del 20 o 30 por ciento al mes y la cantidad por niveles hasta el máximo nivel 7 aquí está lo que mi máquina ha producido las piezas lo voy a dar recoger una vez que recoja dice recolectado exitosamente nos vamos para la parte donde es mercados de productos para así vender esas piezas y general rublo como pueden ver tengo 27.887 piezas y esto me otorga 0.64 rubles le damos vender una vez que venden se carga al balance de salida actualizamos y tengo 7.98 y por los momentos esta página estos son los métodos que ella tiene para ganar como siempre para el link de referido nos vamos aquí a referencias que es el segundo la segunda pestañita y tenemos aquí el link de referidos ya saben lo copia y lo pone en su blog o en lugar de preferencia para tener sus referidos tiene una parte de concursos también de premios pero aquí si ya es por este un concurso de este por inversión la inversión que hagas en la página y por un concurso de referidos entonces aquí ya si tienes que invertir en la página y bueno aquí están los premios que ella ofrece son muy buenos 2000 de primer lugar nada más son 2000 rublos y pueden este ganado o probar suerte con esa parte todavía no he invertido para poder probar esta parte de competición ahora si amigos vamos a lo que importa que es la prueba de pago para retirar nos vamos aquí a la parte del balance donde dice salida le damos clic él nos va a pedir la cantidad de rublo que vamos a retirar ponemos la cantidad que es de 7.98 vamos a poner 7.98 rublos elegimos nuestra cartera en este caso es Payer le damos clic como ya la configuramos dice el pago fue exitoso ahora si amigos vamos a la cartera de Payer como pueden ver no tengo ningún pago el último pago recibido fue abrir 8 le damos actualizar actualizamos la página y aquí está el pago 2 224 rublos me llegaron 790 por la comisión de 0,08 rublos pero como saben todas las páginas tengo una comisión pues tienen que mantener le damos a history para ver él el id de la página del pago damos clic y aquí no está monópolis piz los cargos pago en esta oportunidad así que amigos les recomiendo que prueben esta página se ve muy buena es sencilla lo bueno es que pueden trabajar otras páginas tranquilamente cuando pueda subir subir otro vídeo invirtiendo y comprando una fábrica para mostrarles cómo es el proceso buenos amigos ahora sí por hoy este es el vídeo que le he traído de la página una página más rusa para ganar rublos no olviden suscribirse déjenme ese comentario ahí abajito activa la campanita para estar atento a los nuevos vídeos que estaré subiendo dale me gusta y nos vemos en el próximo vídeo chao chao